La compañera Sumaya Castillo, ministra del Marena, el compañero Carlos Alemán, coordinador del gobierno regional autónomo de la costa Caribe Norte y comunitarios, colocaron la primera piedra de lo que será la sede del Marena en Bilgo y Puerto Cabezas. Esa unidad cultural, con esa diversidad de culturas donde todos estemos unidos por este fin común que es el cuido de los recursos naturales, el aprovechamiento sostenible. Recordemos que nos encontramos en la reserva biológica Cayos Miquito y que también nos encontramos en la biósfera de la costa Caribe Nicaragüense que el comandante Daniel declaró en este 2021 siempre, verdad, por más victoria. Viene a fortalecer las capacidades institucionales de seguimiento a todo el tema ambiental, en coordinación con la región, en coordinación con los municipios, los territorios indígenas, las comunidades. Recordar que nosotros tenemos varias áreas protegidas aquí y todo el tema del ambiente que se requiere atender, todo el tema de permisología que es importantísimo darle seguimiento. Esta nueva sede del Marena permitirá el fortalecimiento de la formación de valores en las familias protagonistas. Asimismo, los ciudadanos, instituciones y empresas tendrán la facilidad de realizar cómodamente sus trámites ambientales. Nosotros como gobierno territorial ha sido buena la iniciativa del gobierno porque nosotros somos los que acudimos a esta instancia sobre denuncias sobre la contaminación del medio ambiente y a veces no tenemos a quién, ¿me entiendes? Entonces es mejor que Marena esté trabajando aquí. Nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas con el comandante Daniel Ortega y con la compañera Rosario Murillo por la restitución de derechos de los pueblos originarios. Por mucho tiempo soñábamos tener la estación de Marena aquí. Oficina de Comunicación, Marena.